Señorita Gilda, aquí le traigo las treinta y tres mil copias que me encargó. Ay, qué exagerado es. ¿Los yogures? Los escondí para que no los vea la señora Victoria. Están buenos, ¿verdad? No, buenísimos. Shh, tome. ¿Te verás? Qué detallazo. Lo tengo que tomar aquí porque ya no me da tiempo. Sí, sí. Está bien, papá. Voy a tratar de tranquilizarme, pero lo dudo. Bueno, es que tengo ganas de matar a Odel Longoria. Si la tuviera enfrente en estos momentos, le roncaría todos los pelos de la cabeza. Ay, sí, sí, papá, tienes razón. Sí. Sí, papá, yo también te quiero. Te mando un beso. Sí, adiós, papá. Es que no puedo creer que exista gente tan ruin y tan traicionera en este mundo. Hijo. ¿Qué le pasa? ¿A mí? Es que ya le traje sus copias. Eran muchas, eran muchas, pero las saqué todas. ¿Pero qué trae en la boca? ¿Me las encargó? ¿Qué estaba comiendo? ¿Yo comiendo? Sí. No, no. Anda muy sospechoso. ¿Yo? Sí. Sí, sí, usted. La verdad... A ver, ¿qué trae en la mano? ¿En la mano? Sí, quiero saber. ¿No me escucha? Está sordo. Trágame tierra. ¿Qué? Trágame tierra, una canción de mi pueblo. Ah. Sí. A ver. Trágame tierra, que digan que estoy dormido y que me trágame tierra. A ver, a ver. Mexicolín. Está tomando winter yogurt. Ay, señor. No sea pena, riaga. Ay, bueno, no está prohibido tomar alimentos en la oficina. ¿No? Y mucho menos de la marca que nosotros publicitamos. Ay, a ver. A ver, ¿qué sabor estaba tomando? Usted también, riaga. Lo que me faltaba. Señora. Traidor. Arriaga me está traicionando. ¡Me está traicionando! No, señora. Sí. Sí. Es que yo no entiendo cómo usted puede comprar productos lácteos. La misma marca. Es que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Me está traicionando, riaga. Y usted no me puede hacer eso a mí. Señora, permítame. La última persona que me puede traicionar es usted. Por eso permítame que le diga... Le repito, riaga. No entiendo. ¿Cómo usted puede comprar productos lácteos la misma vaca? Pero si ya le dije que yo no lo compré. ¡Ariaga! Aunque se me parte el corazón. Dígame la verdad. ¿Le gustó ese yogur? ¡Ay! ¡Límpiese la boca! ¡Bien limpia! Ahora sí hable. Le voy a decir la verdad. En la casa... Esta mañana yo probé unos quesos de la misma marca del yogur. Y la verdad... Estaban buenísimos, señora. Me transporté a mi pueblo, a ese sabor... Campirano, natural. No puede ser, riaga. No puede ser. No puede ser. Yo... Yo no la quise lastimar, señora. Yo solamente soy honesto con usted. Acaba de clavar un puñal en la espalda, riaga. No me diga eso. Yo no le clavé nada. Lo que pasa es que en los... En los asuntos del estómago... Y de los sabores... Pues no se pueden andar. Yo solamente soy un hombre honesto... Que le habla de frente. Fiel. ¿Sabe? Yo a usted... Jamás... Jamás la traicionaré. Yo eso... No lo haría nunca. ¿Ya está más tranquila, señora? ¿De veras? ¿Entonces ya confía más en mí? Ay, riaga. Por Dios. ¿Cómo no voy a confiar en usted... Si mi vida está en sus manos... Todos los días? ¿Eso le parece poco? No. Claro que no. Pero, ¿sabe? A mí me gustaría que usted... Confiara en mí más como... Más que como un empleado. Como un ser humano. Arriaga. ¿Usted no es solo mi empleado? ¿Entonces? Quiero decir que... Entre usted y yo hay un vínculo. Algo que va... Más allá de... ¿Como de qué? De... Dime, Gilda. Señora. Están grabando en el foro... Y su esposo quiere que vaya para allá. Ahora voy. Acompáñame, amiga. Sí. Que lo nuestro es tan solo un pasajero. Pero que se ve la... Es. Lo que va. Lo nuestro es tan solo un pasajero. Es. Lo nuestro es tan solo un pasajero. Qué es lento. Vamos a ver. Ya, yo, no. Lo suelo, ¿no? Lo suelo. Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! No me tiras. Una manita. Una manita. Bueno, pero por las colegas, ¿sí? Claro. Nada más en los bajitos. En los bajitos. No, no me vaya a llevar el hombro, por favor. No se preocupe. Por favor, promítemelo. A ver, a ver. Tenga confianza en mí, por favor. Ande. Pero si aquí yo toco, mire, mire. Te muero de miedo. No le pasa nada. Despacito, despacito. Y a ver, respire profunda. No la voy a soltar. No se preocupe, de veras. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Ya vámonos quitando ese miedito, ¿no? Ese pánico al agua. No tiene sentido. Por favor. Yo la voy a enseñar a flotar. Pero no la voy a soltar. No la voy a soltar, si usted no me lo pide. A ver, ¿la puedo tomar de la cintura? Sí, pero no me voy a soltar. A ver, agárselo aquí. Eso. No me sube. Levante los pies. No me sube. Levante los pies. ¡No! Suelta los pies de la cintura. Bien, cariño. Eso. Mientras suelta, no me sube. No, déjame venir. Nada más, relájese. Estira los pies. No, si los estiro, me hunde. No se hunde porque la tengo que enseñar a flotar. Primero, estira los míos. A ver, más adentro, un poquito más adentro. Yo la tengo bien agarrada, se lo prometo. A ver, recarga su cabeza. Relájese, señora, por favor. Estire sus pies. A ver. La ve. Pero estire los más. A ver, ahora lo voy a hacer. ¿Cómo que no puedo? Écheme la cabeza. No, 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 no. No la voy a soltar. No, 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 no. Déjame con la cabeza. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué está pasando aquí? No se asusta. No. A ver, ¿qué se pasa a la mujer? No. Ay, señora. Por favor. A ver, ¿qué está bien? Un poco, un poco, un poco. Así, así. Respire, respire. A ver, mueva. A ver, despidito. ¿Qué? Ya ve, ya ve cómo es. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! ¡Señora, me está tocando! ¡Señora! ¡Ahora! ¡Respira, respira, respira! ¡Tranquilícese, por favor! ¡Claro que no puedo! ¡No puedo! ¿Cómo que me llamas, doctora Ángel? ¡No voy a parar! ¡A ver! ¡No me suelte! ¡Relájese! Bueno, está bien. No la voy a soltar. ¿De verdad? Bueno, ¿qué? ¿Usted cree que pueda? ¿Querés? Es poder. A ver, caramba. Yo le digo. Yo le digo. A ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Miren! ¡Está flotando! ¡Arriela, miren! ¡Está flotando! ¡Miren las cosas de ella! A ver, espérenme, espérenme, espérenme. Ya se me está volviendo. ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Cállese! ¡A ver! ¡No, espérenme, espérenme! ¡Ah! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Qué es esto? ¡Llévenmelo bajito! ¡No la llevo, no la llevo! ¡Nájese! A ver, estire bien los pies. Ya, estire bien los pies. ¿Pátale? Más chiquito, ¿no? Entonces, ¿cómo? Más amplio. Eso, a ver, a ver, a ver, a ver otra vez. ¡Eso! ¡Ya vi! ¡Qué historia! ¡Está flotando! ¡Está flotando! ¡Ya veo! ¡Está flotando! ¡Solita, solita! ¡Ya vi! ¡Ay, qué maravilla! ¡Bendito seas Dios! Sí, sí, sí. ¡Ay! Tienes una llamada importante. ¿Quieres que te traiga el teléfono o prefieres contestar en la biblioteca? Contesto en la biblioteca. Pero, ¿cómo te atreviste a meterte al agua? ¡Ay! Tomasina, fue gracias a la peli y a la paciencia de Arriaga que pude perderle el miedo al agua. ¡Me alegro, señora! Usted le puso un cercano al fondo. No, me alegro por ti. La verdad, si sin él, nunca lo hubiera logrado. Seguro. Gracias. ¡Venga la señora! Oiga, ¿quién es la primera clase de natación? Que no se le olvide. Gracias por tener la confianza, de mí. Vamos, vamos.